¡Hola, hola! Un deportivo solo de amigos y amigas. Bienvenidos a Resist On Demand. Yo soy Hosen y para comentar este combate estoy con Navi y con Javi. ¿Qué tal Javi? Hola a todos, hoy tenemos un combate hardcore. Un combate muy pero que muy duro y haciendo aparición... ¡Murciano! Integrante de ley y orden, campeón por parejas de Riot junto a su compañero Pedrolo. ¡Ahí está Mister Gilberto! Ondeando esa bandera poderosa, esa bandera de Bolivia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Campara! Suena la campara, como siempre dice Hosen, señal inequívoca de que empieza el combate. Y se escuchan ya los aplausos por parte del público reducido de Resist. ¡Murciano! Ahora con menos. Armdrag por parte de Mister Gilberto. Se prueban ambos luchadores. ¡Murciano! Que manda a volar a Mister Gilberto a la contra de las cuerdas. Y de nuevo este armdrag volador de Mister Gilberto a su rival de hoy. Se lo devuelve Murciano. Se conocen bien, se tienen presentes. Combate muy importante para ambos y muy interesante el que podemos tener aquí, Javi. Porque como bien has dicho tú, es un combate nada más y nada menos que constipación. ¡Hackle! Exacto, no hay reglas. Vale todo y vale pegarse con todo. Y bueno, ahí vemos a Murciano que lo cierto es que le ha faltado tiempo para sacar esa tabla con la que pretende castigar a Mister Gilberto. Pero Mister Gilberto parece que también ha cogido algún objeto. ¡Ojo! Coge ese palo de kendo Mister Gilberto. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, parece que se están midiendo entre los dos. Parece que el que va al primer movimiento gana. Parece que hay paz. ¡No! ¡No hay paz! Mister Gilberto que ataca. Mister Gilberto que soltaba su arma. Y aprovechó Murciano para atacar. Y ahora pues recoge. Te la dona ese palo de kendo. Y hacia afuera manda Mister Gilberto. Bueno, pues de momento domina el ring. Murciano que ha sido el primero en asestar el golfe en esta batalla extrema. Lo cierto es que ambos son dos auténticas moles. No son pura fuerza. Fuerza bruta. Y si encima les dejo usar objetos, Navi, el resultado puede ser demoledor. Vienen ambos muy curtidos de una temporada muy complicada. Mister Gilberto en Rage. Murciano en Rage y también en Riot. Hemos tenido defensas muy importantes por parte de Ley y Orden. Contra Neon Warriors, contra Metal Domination. Contra incluso Insurgentes. Llegaron a lesionar a Oliver Karner. Y por parte de Gilberto viene muy curtido. Viene muy, muy, muy experimentado de esas batallas contra Angel Nauti y contra Chacao. Recordamos ese momento en los golpes bajos de Mister Gilberto. Cuando intenta ganar con un golpe bajo contra Chacao. Y Chacao demuestra que no puede con él porque tiene una coquilla. O sea, hoy vienen dos luchadores muy experimentados con una gran trayectoria y con una gran temporada por detrás. Lo están demostrando aquí con este combate extremo. El castigo de Murciano desde el apron. Veamos antes cómo intentaba ahogar. ¡Oh! Castigo tremendo que propina ahora Mister Gilberto. Bueno, como decía, intentaba antes ahogar Murciano a Mister Gilberto. Y lo dejaba muy, pero que muy tocado. Pero este ha conseguido sobreponerse e iniciar el contraataque. ¡Uh! Draw kit. ¡Venga! Mister Gilberto tomando la iniciativa en el combate con este castigo al abdomen de Murciano. ¡Vaya palm strike! Que le devuelve Murciano que baila, se burla del movimiento que habitualmente ejecuta Mister Gilberto. Ese baile, ese flow espectacular desde tierra boliviana. Pues ahora lo está haciendo Murciano y ahora se reparten golpes directamente al pecho, patada al abdomen y busca el fin, Murciano. Estaban descongestionándose los broncios, Josan. ¡Madre de Dios! ¿Cómo, cómo pica esto? ¿Cómo pica y meterte en una competición de chops con Mister Gilberto? Hay que tenerlos cuadrados, ¿no? Bueno, acaba de sacar Murciano un mini árbol de jab o un mini pino. Eh, en cualquier caso, me parece a mí que Mister Gilberto va a sufrir el dolor de la Navidad. ¡No! ¡Se apartó Mister Gilberto y fue Murciano el que se topó con un ring donde no había nadie! Está utilizando lo que queda del árbol que destrozó Bastian Kruger en el string fiestas, ¡por Dios! ¡Tremenda resaca navideña que sufre Murciano! Cuenta en dos. Están utilizando los movimientos, aparte de para machacarse hasta el infinito, para ejecutar movimientos sobre ellos, para ejecutar incluso llaves de sumisión, porque antes hemos visto, Navi, una especie de camel clutch con el palo de Kendo de Murciano y Mister Gilberto y también, pues, se están metiendo golpes increíbles como estos Forer, prácticamente codazos. Bueno, hay deportividad en pegarse espias, ¿eh? A ratos, a ratos hay deportividad en este combate. Bueno, yo, la verdad que no sé si son amigos, si se llevan bien, si se llevan mal. Simplemente sé que están purgando entre ellos a ver quién se lleva el combate. ¡Dios! Castigo contra la segunda cuerda, la Ariad, apoyado en la esquina de Mister Gilberto. Vamos a ver Mister Gilberto ahora qué va a sacar desde debajo del río. ¡Gran! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Los platillos! ¡Toma ya! Tapas de cubo de basura. Está dando ahora en la espalda y me parece a mí, ahí está, orquesta sinfónica de Mister Gilberto. Como utiliza los dos, podemos decir, tapaderas, ¿no? Para castigar varias partes del cuerpo de Murciano, pero siempre con una maldad increíble, pero... ¡Murciano, que no se queda atrás con ese golpe bajo! ¡Uno, dos! ¡Sí, no! Cuenta en dos. Es increíble que Mister Gilberto haya aguantado ese low blow. Bueno, ha recibido de su propia medicina. Recordemos que su trayectoria en Rage en la temporada pasada se limitó a hacer low blows a la gente. Lo va a meter en el saco, es Murciano, es el hombre del saco. Castigo tras castigo. Ahora es Murciano el que está castigando con lo que anteriormente le hizo daño Mister Gilberto. Codazo. Aún Mister Gilberto que evidentemente está muy expuesto porque está dentro de un saco y no ven por dónde le están viniendo los golpes. Y no parece que Murciano tenga intención de cesar en su empeño de golpear cruelmente a Mister Gilberto. Aunque lo que no está viniendo Murciano es de golpe con el bote de basura de Mister Gilberto. Y eso puede inclinar la balanza hacia Mister Gilberto. Pero acabamos de ver un lanzamiento del palo de Kento. Es que el combate está siendo disputado porque ambos no están cayendo ante el otro. Se están dando con objetos. Ninguno se defiende, Fosa. Ninguno se defiende. Solo se están dedicando a hacer una ofensión pura y dura. Van a acabar muy mal estos dos hombres. Van a acabar muy mal. Vamos, Murciano. Tú puedes. Qué dolor. Qué dolor. Tienen que estar soportando estos dos hombres. Le pegaba ahora con las caderas a Murciano. Tremendo golpe. Teclado en mano ahora. No, 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 no. Esto es muy peligroso. Está tratando de ahogarle con el cable del teclado. Y ahora le está atacando con el propio... Espera, que nos manda un telegrama y ahora continúa la masacre. Pero está atacando a Mister Gilberto con el teclado y con el cable. Que yo creo que me parece más peligroso, pero también más inteligente, ¿no? Porque puede dejar cabo a su rival y ganar el combate. Ahora es Mister Gilberto, que es lo que has dicho tú antes, Navi. Es ofensiva pura. O sea, no se están dejando nada. Van el todo por el todo. Están recibiendo muchos golpes y también están dando eso. Usaba eso como un látigo. Justo para atacar a los rivales. No, no. No se defienden, pero atacan con todo. Usaba el cable del teclado como un látigo. Y a ver... Oh, una caja de madera. ¡Oh, el bate! ¡El bate! ¡Qué dolor! Y no es el mismo bate que yo me sé, ¿no? No es el bate de Eddie Punk. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Y lo conocería bien Mister Gilberto. Porque Eddie Punk, recordemos que es la manager general, es la que faz a The Rage. Y Mister Gilberto está en Rage. Podría ser perfectamente el bate de Eddie Punk. Y con la mesa castigando contra la pared... Mister Gilberto Murciano, que me parece a mí que ahora sí que está en un momento crítico el miembro de Ley y Orden. Es de estos combates que merman carreras porque ninguno quiere alejarse, pero evidentemente, con lo que se están pegando, no van a acabar bien, no van a acabar ninguno de los dos bien. Y es evidente que este tipo de combates merman carreras, pero no por días, sino por años. Es muy peligroso lo que estamos viendo y el despliegue físico de ambos luchadores es patente, ¿no? Fíjate cómo de cualquier manera quieren atacar al otro y la respuesta de Mister Gilberto yo creo que ha sido clara, Javi. Bueno, una peineta, peineta clásica. Y ojo que colocaba esa mesa, pero es ahora Murciano el que lo ataca con una tremenda ofensiva. Golpe tras golpe con el palo de Kendo. ¡Oh, patada! Ojo, es que se cae y todo. Es que claro, está muy desgazado físicamente ya Murciano porque este tipo de combates tienen un desgaste físico y mental máximo. Y muerto a mí porque Murciano ha visto que Mister Gilberto ha puesto, ha colocado una mesa y parece que él quiere hacer lo propio, ¿eh? Va a colocar una tabla de madera, pero está asombrado. Es el tamaño de eso, que no puede con ella, que es dos veces un pedrolo, por Dios. Sobre todo, ¿dónde lo aportará, no? ¿Querrá meterlo en el ring quizás para hacer la caída aún más dura? Y fíjate porque Murciano acaba de ver, claro que Mister Gilberto está en el nicho y se cubría con la tabla. Se está exponiendo. Mister Gilberto lo va a aprovechar. ¡Sorpresa, toma! ¡Dios! ¿Querías una tapa? Pues toma dos raciones por parte de Mister Gilberto. Se quedó un poco aturdido Murciano. No es para menos, ¿eh? No es para menos. Están en una posición muy complicada. Ambos se dan. Un momento porque pueden caer en la mesa y en la tabla que ellos mismos han colocado. ¡No, no, no, no! Parece que se va a caer. ¡Murciano! ¡Dios! ¡Murciano empuja a Mister Gilberto y cae contra la mesa y el propio Murciano contra la tabla! ¡Holice! 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 ¡Doble KO! ¡Holice! ¡Doble KO! ¡El árbitro señala doble KO! Y así nos despedimos desde Resist On Demand. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.